Hoy, por segunda ocasión, nuestro pueblo se viste de gloria, porque hoy es una fiesta del pueblo. Hoy es el cambio, es la transformación de todo y de todo lo que cambia para bien en este pueblo de Bolsina. Mis deseos, Alejandra, gracias por este reinado que entregaste a Bolsina, sobre todo personas que han entregado también un reinado que nos están aquí presentes, tres de las reinas anteriores, a Eleazar Martínez, a Radín Martínez, a Rodríguez, Celia Cáceres, García Torón, que representan familias de Bolsina, familias como todos los aquí presentes, familias que toda su vida han vivido aquí en esta tierra y que aquí están personas que están participando el día de hoy. Te felicito a cada una de ustedes por participar, aquí a la familia Manuquín, a la familia Fernández Hernández y a Fernanda. Fernanda, gracias por ese gran valor que has tenido por participar y sobre todo a cada una de ustedes que se han preparado durante este tiempo corto, pero un gran trabajo que han tenido cada una de ustedes. Enhorabuena, mis mejores deseos a la que triunfe y van a triunfar todas porque se han preparado durante tiempo, durante su vida. Yo sé de trayectoria de la vida de cada una de ustedes que han luchado, pero sí quiero hacer un énfasis en Fernanda, que ella ganó la representación de Bolsinango en la Crispo, y reconozco ese gran trabajo y sobre todo a nivel nacional los ha representado y también ganaste en Los Pinos, que realmente es de gran valor el esfuerzo que ella ha hecho a nivel nacional. Gracias, Fer, por ese gran esfuerzo que has tenido por representar a nuestras raíces y a nuestras tradiciones. Enhorabuena, les deseo éxito a las tres y Dios las bendiga a todos. Gracias, buenas noches.